Estamos completamente de acuerdo con esa idea planteada por el presidente que compartimos, que hemos discutido ya con el general Martínez y con el alcalde, y es el propósito principal de la política de seguridad. Pues bien, tengo otro sueño para mi ciudad, para Bogotá. Hoy, que hemos logrado bajar el índice de homicidios en una forma tan importante, tenemos cerca de 16% por cada 100.000 habitantes de homicidios en Bogotá. En nueve meses se ha reducido el homicidio un 24%, y en términos de tasa, la tasa al comienzo del año estaba en 22.5%. Hoy está en 16.1 por cada 100.000 habitantes. Es decir, se redujo en seis puntos en apenas nueve meses. Eso nos dice que es posible lograr la meta que el presidente presentó hoy ante el país. Pues bien, general León, pongámonos una meta. Señor ministro, estoy seguro que la podemos cumplir antes de terminar el cuatrenio. Bajemos a un dígito la tasa de homicidios en Bogotá. Le mando ese mensaje al alcalde Petro. Esa es una meta que hemos acordado con la presidencia, con la dirección general de la policía y con la alcaldía. Estamos entre todos decididos a bajar la tasa de homicidios en Bogotá a un dígito. Y vamos a hacer todo lo que sea necesario para ello. Están puestos todos los recursos e instrumentos de parte de la alcaldía para una intervención integral en los territorios que tienen índices de homicidios superiores a los del resto de la ciudad. Y hay una coordinación muy estrecha con la Policía Nacional para lograr esa meta. Les pongo ese reto. Estoy seguro que lo podemos cumplir. ¡Gracias! ¡Gracias!